Erasmo González, Villegas, ¿qué son los Nefilim o quiénes son? ¿Por qué ese nombre no aparece en la Biblia o sí? Sí, sí aparece en la Biblia pero es una palabra hebrea y esa palabra hebrea que se traduce en caídos, es una palabra que se deriva de la palabra hebrea Nefah. Al explicar Génesis capítulo 6 cuando la Biblia dice y los hijos de los hombres tomaron para sí mujeres hermosas, los hijos de Dios, perdón, tomaron para sí mujeres hermosas y de ahí ven que se procrea una generación muy extraña que son los gigantes. La mayoría de iglesias que ha rechazado o en su caso que no conoce la doctrina de la simiente de la serpiente, que la caída vino por causa de una relación sexual entre la serpiente y no tienen otra explicación para poder entender o interpretar cómo aparecen gigantes. Por lo tanto, toman esta palabra y hacen un juego de combinaciones entre los hechos y la etimología, que aquí en este caso sería hijos de Dios. ¿Qué significa hijos de Dios? Según Job capítulo 1 y 2, son ángeles. Y luego la palabra hebrea que aparece ahí, Nephilim, caídos, tuvieron que ser ángeles caídos quienes tomaron estas mujeres. Por lo tanto, conclusión, los gigantes eran descendientes de estos seres caídos. Pero si ellos conocieran la simiente de la serpiente, se darían cuenta que no hay que forzar los textos para llegar a esta conclusión. La simiente de la serpiente lo explica todo. No solamente explica el nacimiento de estos ángeles, también explica esos linajes que aparecen como hijos de Dios, hijas de los hombres. Porque esta expresión hijas de los hombres no se explica en la doctrina de los Nephilim, con detalles no se explica. Y la doctrina de la simiente de la serpiente traza esa genealogía de hijas de los hombres de Génesis Apocalipsis. Muy bien, pues ahí está la respuesta. Gracias. 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 Gracias.